Los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Conoces las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes servicios gratuitos de ITV, gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 982 2082, porque somos sanitarios. Y a partir de aquí el montador dice, es mi momento de brillar. ¿Cuándo has dicho, menudo montaje? Vete a la mierda. No, a la mierda, te vas tonta, te vas tonta. ¿Y la última vez que montaste un Belén, trabajas en una cadena de montaje? No hay nadie que pueda montar ese caballo. ¿Tu sueño era montar a caballo? ¿Sabes montar en bici? ¿Montas en moto? ¿Te montas en todas las atracciones? ¿Te gusta montar muebles? Creo que sabré montar un mueblecito barato sueco. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el faro montar en la SER. El faro con Mara Torres. Cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Los presupuestos se van a aprobar mañana en Consejo de Ministros? Bueno, a estas horas no hay acuerdo. Intuyo que quedará una noche larga e intensa y, como siempre digo, me dejaré la pil. Pero a estas horas no hay acuerdo en materia de presupuestos. ¿Los negociadores de los ministerios implicados están reunidos ahora mismo? Están trabajando, pero no hay acuerdo. Yo soy franca e insisto, como siempre digo, me dejaré la piel. Es verdad que lo decía el otro día, ¿no? A veces me pregunto cómo es posible que en un gobierno progresista tengamos que discutir algunas cuestiones que son a veces, bueno, bastante obvias. Pero insisto, trabajaremos con intensidad, aunque es verdad que llevamos desde agosto negociando unos presupuestos que soy consciente que son muy importantes para nuestro país por dos motivos. El principal, y es que estamos viviendo las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania y sus impactos económicos y sociales, y por tanto son muy relevantes. Y en segundo lugar también, bueno, pues porque digamos que tenemos muchas tareas pendientes para ser próximos a los problemas que tiene la gente. Entonces hay que cumplir con esas dos realidades. Pero realmente a esta hora de la noche hay diferencias profundas entre PSOE y Unidas Podemos profundas. O estamos ante la liturgia del desencuentro, que mañana todo esto se sorrenta con una foto. No, no hay ninguna liturgia, y lo he dicho el otro día con los ingresos públicos, no comparto nada esta manera de negociar. Lo he dicho varias veces ya, creo que es innecesario, hemos empezado esta negociación en agosto, me parece que no es correcto hacerlo así. Yo entiendo que hay muchas formas de negociar, desde luego esta creo que no es correcta. ¿Cuáles son las principales escollos? No lo voy a desvelar de ninguna de las maneras, pero es evidente que a día de hoy y a estas horas estamos distanciados. Pero está todo prácticamente cerrado y falta algo concreto o no hay acuerdo en nada. No, los acuerdos son globales. No lo voy a revelar, pero cuéntenos en qué punto está la discrepancia. Yo creo que es un planteamiento de cómo debemos de proteger a las empresas, a las familias, en una situación de máxima incertidumbre. Pues qué tenemos que hacer con el IPREM, qué tenemos que hacer con los desempleados y las desempleadas en este país, qué tenemos que hacer en materia de política de transición energética, qué tenemos que hacer, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los permisos que tenemos que hacer con muchas realidades en nuestro país. Y las negociaciones son íntegras. Como decía, recuerdo bien que estaba aquí justo contigo y me preguntaba sobre la negociación del techo de gasto, el ministerio y también el presupuesto de defensa, y te decía, y lo vuelvo a decir, las negociaciones son íntegras en los presupuestos y por tanto o hay acuerdo o no lo hay. Hay acuerdo sobre el gasto en defensa. Pero de aquellas que yo te he dado la noticia aquel día y se corroboró que era así, acerca, disputamos una negociación en el techo de gasto, la resolvimos, yo creo que la resolvimos adecuadamente en el planteamiento que hacíamos, y te decía que el debate sobre los presupuestos del año 23 no iba a estar sobre el presupuesto de defensa. Y no lo está. Está sobre materias que tienen que ver con la vida de la gente. Porque han llegado a un acuerdo con el PSOE para sacar el gasto de defensa de los presupuestos e ir aprobando las inversiones Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros. Si te lo dije a ti aquel día. No era yo, era Sastre. Era Sastre, es verdad, perdón, era Láser. Disculpame, es verdad, sí, sabía que había sido Láser. No, sencillamente hemos resuelto en el techo de gasto, tienen que estar los incrementos que existan en cualquier ministerio, excepto lo que está fuera de ahí, que son las cotizaciones y estas cuestiones, y ahí no estaba. De tal manera que hemos sido capaces de conciliar intereses que son adversos, sabiendo que tanto el Partido Socialista como nosotras teníamos un planteamiento diferente. Pero dije en ese momento que no iba a centrarse la negociación en esto, y a los hechos me remito. Y, por ejemplo, haber ley de familias con esos permisos de paternidad-maternidad de seis meses que ustedes buscaban, eso está, el PSOE decía, es inviable. No voy a desvelar nada de la negociación. Yo creo que hay materias que son muy importantes para nuestro país, que son problemas verdaderos para la ciudadanía hoy, que no están resultos, y que tenemos miradas diferentes. Insisto, quedan horas, yo siempre sé perfectamente que cuando uno quiere puede negociar, lo que pasa que es verdad que, hombre, estamos ya en tiempo de descuento. ¿Y de quién es la responsabilidad? Bueno, yo creo que la responsabilidad es colectiva. Llegar a estas horas de la noche sin que tengamos un acuerdo en nuestro país, cuando hemos presentado, insisto, un documento en agosto, yo creo que es profundamente innecesario. Pero cada quien dirige las negociaciones como estima pertinente. ¿Usted nos garantiza que esto no es una sobreactuación del desencuentro? No es mi estilo, no me gusta, me disgusta bastante, además. Lo he dicho incluso en alguna de las negociaciones de los ERTE, que también fueron de este tipo, dije que me disgustaba bastante y llegué a pedir disculpas. No es mi estilo, no negocio así. ¿Se va a reunir mañana con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Voy a negociar sin levantarme hasta el último minuto por el bien de mi país. Espero que el Partido Socialista haga lo propio. ¿Está sobre la mesa la idea de un encuentro entre el presidente y usted antes del Consejo de Ministros? No voy a desvelar nada sobre lo que conversamos el presidente y yo. Lo que les digo es que, desde luego, todo lo que podamos hacer por el bien de nuestro país, lo vamos a hacer. Yo, desde luego. Pero, a día de hoy, no hay acuerdo presupuestario. Hablemos de algo que está fuera del acuerdo presupuestario, la ley de vivienda. ¿Hay acuerdo para desbloquearla? Tampoco hay acuerdo para desbloquear la vivienda y yo creo que es uno de los principales problemas que tiene nuestro país. Pagar la renta de arrendamiento en una ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, la que quieran, Bilbao, Sevilla, da igual, es misión imposible. Por tanto, me parece que es una materia principal. Y vengo diciendo que esta norma o el planteamiento de vivienda en nuestro país no tiene que servir para dar tranquilidad a los fondos de inversión. Tiene que estar pensado para dar tranquilidad a las familias que no pueden pagar la renta del alquiler o tiene que estar pensando para estas personas que hoy tienen una hipoteca con interés variable y que se ha encarecido la misma en un 35%. Me parece que de esto va la política útil para la ciudadanía y no tenemos tampoco un punto de encuentro. No sé qué más hace falta para ser capaces de que esta norma salga adelante. Insisto, la vivienda es hoy, junto con el desempleo, uno de los principales problemas de nuestro país. Lo que pasa es que el cambio que ustedes quieren introducir en la ley de vivienda, que se pactó entre socios de coalición, no afecta a los fondos de inversión, no afecta a los pequeños tenedores de vivienda, a un matrimonio que puede tener dos pisos y al que ahora, con el cambio que quiere introducir Unidas Podemos, se le aplicaría los efectos del control de precios en las zonas tensionadas. Cuando eso hace un año se pactó que no fuera así. En el PSOE se quejan, dicen, pactamos una ley entre los dos socios de gobierno, salimos y la anunciamos juntos y ahora nos la quieren cambiar. Yo lo único que le digo es que, a día de hoy, la vivienda en mi país es un problema principal. Que España no tiene la política pública de vivienda que hay en otros países europeos. Que lo que estamos defendiendo se practica en muchas ciudades europeas. Es decir, que no estamos haciendo nada que sea una extravagancia. No, es una medida bastante normal. Con una gran diferencia que el modelo residencial que hay en España, concentrado en la propiedad, es muy diferente al que hay en otros países en los que se prima el alquiler social y otra serie de medidas. Esto no existe en España. Si lo que estamos planteando es que en una ciudad como Madrid o en una ciudad como Barcelona o la que usted quiera, la salida que le damos a las personas es que convivan para poder pagar un alquiler entre varias, como si fueran estudiantes. Desde luego, este es un modelo social que yo no comparto. Claro, pero esto existía exactamente hace un año, cuando ustedes firmaron la otra ley. Que si no hemos avanzado nada. Quiero decir, si el problema existía hace un año. La cuestión está si damos tranquilidad a los fondos de inversión o le damos tranquilidad a las familias de nuestro país y desplegamos una política de vivienda que sirva para los problemas de la gente. Lo digo, en fin, acabo de estar en Vigo. Me decían, las rentas de alquiler en Vigo son imposibles. Hasta en Galicia. Quiero decir que, pues ya está, este es un problema gravísimo en España. Una compañera suya, lo decía el otro día, tiene un hijo que gana 1.500 euros y vive en Madrid. Pues me dices que no se puede ir de mi casa. Sencillamente porque no puede pagar un alquiler. Bueno, pues de esto van los presupuestos generales del Estado, van las normas, van las instituciones, que sirven para compensar desigualdades. Máximo en un momento en el que estamos. Que estamos en un momento, en términos económicos y sociales, de máxima incertidumbre. Me ha puesto dos ejemplos en los que en ningún caso se aplicaría esa ley. Porque tanto en Madrid como en Vigo gobierna el Partido Popular en la autonomía. En Vigo gobierna el Partido Socialista. En la autonomía, en la comunidad. Pero a lo que voy, es que no hay disputas sobre la ley porque no tenemos ley. Quiero decir que este es el marco en el que estamos. El planteamiento es cuáles son las medidas que pueden resultar útiles. Y yo soy consciente que el alquiler es hoy un auténtico problema para miles y miles y miles de personas en nuestro país. No es que tenga datos públicos, que los tengo. Es que basta con ir por la calle y que me lo digan. Es así. Yolanda, haced algo con la vivienda. Bueno, pues esto es la vida de la gente. Lo mismo exactamente igual con las hipotecas y con otras muchas medidas. Insisto, yo creo que es un problema de modelos sociales. Es verdad. Es decir, ¿cuánto hemos discutido sobre quién es un gran tenedor? Pues tenemos diferencias. Yo no conozco a mucha gente que tenga muchas propiedades. No sé. Igual soy una persona extraña. Pero desde luego es raro que alguien tenga muchas propiedades. ¿Cómo se explica usted lo que arroja la encuesta que publicamos hoy en la serie El País de que los españoles apoyan abrumadoramente además las medidas del gobierno, las que está poniendo en marcha últimamente, pero eso no se traduce ni de lejos en un aumento de las expectativas electorales de los partidos que forman el gobierno? ¿Qué falla ahí? Bueno, yo como siempre os digo, con todas las encuestas y el respeto a todas ellas, me quedo no con la parte de las expectativas electorales, lo digo siempre, sino que me quedo justamente con esto, con la valoración que hacen de las medidas. Porque me parece que nosotros, el gobierno, lo que tenemos que hacer es gobernar. Y el resto de expectativas, sé que suscita mucho interés mediático en general, qué hacer con las elecciones, que todo lo que siempre hay alrededor. Pero yo me quedo con esto. Y realmente las medidas sí están bien valoradas por la ciudadanía en su conjunto, incluso con la ciudadanía que no nos vota ni nos votaría. Y por tanto, digamos que este es el camino a seguir. Es verdad, cuando se convoquen las elecciones, pues quien se presente a las elecciones tendrá que determinar cuál es la estrategia electoral más adecuada. Pero insisto, yo creo que ahora toca gobernar, hacerlo con rigor. La gente está preocupada, tiene muchísimas incertidumbres, tiene desasosiegos. No sabemos lo que va a pasar en este trimestre. Y por desgracia, tenemos una guerra a las puertas de Europa. Entonces me quedo con esto. No es que lo diga hoy, lo digo siempre. Usted, después de la victoria de Meloni en Italia, dijo que había llegado el momento de reconstruir el espacio progresista. ¿A qué se refería exactamente? Sí, lo vengo diciendo, justamente porque lo vengo diciendo desde las elecciones francesas. Dije que hay una parte de la sociedad que no se siente representada. Y que si le damos como opción elegir entre Macron o Le Pen, es probable que pasara lo que pasó, por ejemplo, en la Sorbona con muchos estudiantes o muchas personas. La abstención en Italia habla por sí sola y quiénes son, además, los que se han abstenido. Pero fíjate que estos días, lo vengo también señalando, incluso hablando con mis homólogos europeos, el Banco Central Europeo está desplegando una política de tipos de interés que, como dijo Powell, va a causar un enorme sufrimiento. Y es probable que uno se pregunta si son políticas que van a causar un enorme sufrimiento. Primero, ¿por qué se desplegan y para qué vale la política? Quiero decir, ¿la ciudadanía europea se siente próxima a estos discursos que, por cierto, ya los hemos vivido en su momento y generan una enorme distancia y desafección? ¿O la ciudadanía entiende que ha llegado el momento de desplegar políticas próximas, también discursivamente claras, que se sientan como, que les abracen, que se sientan como muy próximas a ellas? ¿Cuál sería su receta para contener la inflación? ¿Renuega del Banco Central Europeo exactamente qué haría usted? Yo lo que vengo diciendo es que la subida de tipos de interés, y que en este caso lo está haciendo, emulando, siguiendo, bueno, primero que es una batalla ideológica fuerte dentro del Banco Central Europeo, que la ha ganado quien la ha ganado. Y ha habido una disputa muy intensa sobre este extremo. Lo que sucede con la subida de tipos de interés tan elevados en este momento, pues es sencillamente que va a tener unas consecuencias, por eso nos dicen, va a generar sufrimiento, volvemos a las políticas fallidas de la austeridad, bueno, va a provocar, en primer lugar, lo que ya estamos viviendo, que tengamos a miles y miles de personas que tienen dificultades para afrontar el pago de su hipoteca, pero vamos a tener industrias y empresas que van a ver cómo se incrementan su financiación, sencillamente por los tipos de interés, y un efecto más perverso, y es que vamos a transferir desde la ciudadanía todavía, bueno, más rentas a las propias entidades financieras, que ya per se, ellas tienen negocios. Por tanto, yo creo que es un error. Lo vuelvo a decir, no me voy a cansar. Eso lo he entendido, vicepresidenta. Lo que no tengo que entender es exactamente qué haría usted para contener la inflación si reniega de la subida de tipos. Lo primero es que los salarios, esta es una crisis que no se demanda, y por tanto tenemos que dar una salida diferente. Y aquí lo que está pasando es que se están aplicando las mismas recetas que si estuviéramos en una crisis de estas características. Lo vengo diciendo también, los salarios no son los causantes de la inflación, son las víctimas. Estamos viendo cuánto crecen los salarios, el 2,56%, y qué inflación tenemos. Por tanto, son las víctimas. ¿Qué defiendo yo? ¿Qué defendemos nosotros? En primer lugar, medidas que protejan al tejido productivo las rentas salariales y las rentas en general. En esto hemos avanzado bastante en el Gobierno de España. Dos, medidas compensatorias. Creo que lo que hemos hecho la semana pasada, con una política de ingresos públicos diferente, es muy importante. Me detengo aquí. Vamos a ver. Yo escuchaba hoy al asesor económico del señor Feijó minusvalorando el hecho de que hayamos elegido un umbral de hasta 21.000 euros para desplegar descensos tributarios en estas rentas. Yo quiero dar un dato. Con las rentas, los datos que tenemos de rentas en los últimos, que es del año 2020, las rentas en España hasta 21.000 euros de 18 millones y medio de asalariados son 12 millones de personas. 12 millones. Le voy a dar otro dato. Las rentas salariales a 2020 que tenemos de hasta 60.000 euros son tan solo 700.000. Son datos. Digo esto porque muchas veces les digo, es que no hay tantos salarios en España que lleguen a 60.000 euros. 12 millones de personas están en este umbral y en este otro umbral de 60.000 euros están 700.000 personas. Bueno, ¿qué me parece a mí? Que el gobierno de España está desplegando una política fuerte, lejos de lo que dice el Partido Popular, que va dirigida a una parte muy mayoritaria de la población. Por tanto, vamos a poder compensar ahí, justamente haciendo que por arriba otros paguen más. Y esto creo que es muy correcto, complementando, por supuesto, con una política de bienestar social diferente. Vamos a hacer una pausa mínima y seguimos. Hora 25. Hora 25. Unete a la Comunidad 25. Síguenos en Twitter en arroba hora 25. Una afición en la que caben todas las aficiones. La del Larguero. Esta noche a las 11 y media con Manu Carreño. Cadena Ser. Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Los Secretos son una de las bandas más fascinantes del pop de los años 80 y uno de los pocos grupos que pasó a la siguiente década en su mejor momento. Al frente de la banda estaba Enrique Urquijo, un tipo tímido, bromista y perseguido por las depresiones y las adicciones. Un compositor tremendo que murió demasiado joven. Desde el final de los 80, muchas bandas capitales de aquella década tuvieron problemas para encontrar su hueco. La música de los secretos no se topó tanto con esos obstáculos. Su música tiene un punto atemporal, marcada por la sensibilidad de los surquijos y por esa pulsión rockera que encajaba tan bien tanto en los 80 como en los 90, como en este siglo. Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Puede que el mundo esté cambiando tanto que ya nada te sorprenda. Pero esto... ¿Pero qué mierda es esta? No te lo esperabas. A las bravas. Un programa en el que cada invitado se someterá a una entrevista muy picante. Con cada pregunta, una salsa cada vez más brava. Conseguirán nuestros invitados llegar hasta el final. ¿Y nadie se está sonando los mocos? Perdóname, que me está afectando ya. Cada jueves a las 7, un programa de estreno en Ser Podcast. Disfrútalo también el viernes en YouTube. O en la madrugada del viernes al sábado a las 3, en la Cadena Ser. A las bravas, con Raúl Pérez. Cadena Ser. La radio con mejor humor. Cadenaser.com cambia. Ahora, más ágil, más visual, más intuitiva. Para que entres y encuentres. Actualidad, humor, deporte, cultura, entretenimiento. Los podcasts más escuchados. Esto de improvisar es muy complicado a veces. Y más de 100 streamings. Desde lo que pasa en el mundo. Cielos con pocas nubes. A lo que pasa en tu ciudad. Encuentra lo que te interesa en Cadenaser.com. Lo que no vas a encontrar son fakes. Porque hay algo que no cambia. Nuestro compromiso con la información. Mira, lee, escucha. Cadenaser.com. Audio First. Tu portal de información. Y mucho más. Cadenaser. La fuerza de la voz. Hora 25. Aymar Bretos. Son las 11 menos 20 de la noche. Las 10 menos 20 en Canarias. Estamos aquí en hora 25 con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Por cierto, hay mucha gente preguntándonos. ¿Hoy no hay agora? Bueno, ya lo explicamos el otro día. Hoy no hay agora porque Mar Gallo está como el diputado que es en una misión en Sudáfrica y controlando la viabilidad de las elecciones y va a ser un pelín complicado. Si ya es complicado moderar eso cuando están los tres aquí, imagínense con Mar Gallo en Lesoto. Bueno, vicepresidenta, ¿usted le parece, está de acuerdo, le parece justa la subida del 9,5% que Hacienda ha ofrecido a los trabajadores públicos, a los funcionarios, 9,5% de subida salarial en tres años? Yo todo lo que esté aderezado con el acuerdo y con el diálogo lo voy a validar. Me parece que es una propuesta razonable, compensada, que es un poco el planteamiento que también estaban haciendo los sindicatos en la negociación de la ANC. Por tanto, creo que el planteamiento que se hace es el correcto y, desde luego, si la negociación salió en estos términos, bienvenida sea. Yo creo que hay que dar también certeza a un colectivo que es muy importante en nuestro país. Quiero aprovechar esta entrevista para señalar y darles las gracias a todos los empleados y empleadas públicas que llevan, es verdad, desde ya los tiempos de los recortes de Mariano Rajoy, entregados a su país y creo que especialmente desde la pandemia, dando lo mejor de sí mismos. Por tanto, yo quiero aprovechar para darles las gracias por el trabajo que desarrolla. Vicepresidenta, ¿de factible un adelanto electoral para hacerlo con las municipales y autonómicas en mayo? Yo es que lo decía antes, yo creo que los gobiernos tenemos que gobernar y lo otro es una anomalía. Y lo digo una anomalía en todas y cada una de las anticipaciones electorales que se hacen. Es decir, es una falta de respeto a la ciudadanía. Y hemos visto varias, ¿no? Que por intereses partidarios, pues adelantan las elecciones, llámese Madrid, llámese Andalucía. Yo creo que los gobiernos tienen una misión, que es cumplir con su mandato de gobierno y máxime en una situación de crisis económica y social. Bien, hasta donde sé, creo que el presidente del gobierno tiene previsto agotar la legislatura. Y yo no tengo por qué dudar de la palabra del presidente del gobierno. Pero me parece que lo que le faltaba a nuestro país sería ahora anticipar las elecciones. Yo creo que la gente está preocupada por los puestos de trabajo, por los colegios de nuestros hijos. En fin, de esto van los gobiernos. Estuve el otro día Yone Belarra, secretaria general de Podemos, aquí en Hora 25. Y a la pregunta de qué relación va a haber entre Podemos y Sumar, ella contestó así. Que vamos a trabajar con Sumar como aliado electoral para construir también la mejor candidatura posible. ¿Qué le parece que Podemos hable de Sumar como un aliado electoral? No parecen muy dispuestos a integrarse en el proyecto si alguien considera al otro un tercero, un aliado. Bueno, yo tengo una relación magnífica con la señora Belarra. Vengo, de hecho, de trabajar con ella ahora mismo en esta negociación presupuestaria. Yo creo que en Sumar cabe todo el mundo. En todo caso, como sabéis, es un movimiento ciudadano. Estoy muy satisfecha con lo que estamos avanzando. Me siento muy orgullosa de los equipos que están coordinando lo que venimos a denominar el proyecto de país. Me siento también muy orgullosa porque no hace más que acercarse personas, especialistas en la materia, cada uno de sus grupos. Y por tanto, con tranquilidad, me parece que la asignatura pendiente es justamente que abordemos España en serio y que la resolvamos y que lo hagamos en positivo. Creo que lo estamos haciendo. Este viernes voy a Sumar a Asturias. Tenía muchas ganas de ir. Voy a tener un encuentro. Además, como siempre tengo encuentros culturales. En este caso va a ser con Rodrigo Cuevas. Voy a tener la enorme suerte de compartir con él su proyecto cultural. Una visión también de Asturias. También con la Real Academia de la Lengua. Y, por supuesto, escucharé allí. Y vamos a seguir. Aquí, como digo siempre, cabe todo el mundo, pero esto es un movimiento ciudadano para cambiar, creo que, nuestro país. ¿Sigue sosteniendo que todavía no han decidido? Es que es verdad, Aymar. Es que es verdad. De verdad. Sinceramente. ¿Usted no cree que el dejar la puerta abierta, que no se vaya a presentar, puede desconcertar a muchísimos de sus potenciales votantes? En absoluto. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere es que trabajemos en serio por nuestro país. Esto es lo que... La gente no está pensando en las elecciones. De verdad. O sea, yo ando por la calle. Y es que nadie está pensando en las elecciones. Y, sin embargo, me llama mucha gente y se está acercando mucha gente diciendo pues yo quiero estar en el grupo de Economía de Sumar. Sí. ¿Por qué? Pues porque me interesa definir un modelo de ingresos públicos o algún modelo que hacer con las entidades financieras en nuestro país. Y nadie está pensando en elecciones. O sea, yo pido un poco menos de ansiedad. Primero, se me criticaba porque iba lenta. Cuando llego del verano, porque voy rápida. Después, ¿qué hacemos? ¿Quién la critica por ir demasiado rápido, vicepresidenta? Pues he escuchado de todo. Yo ya sé que esto... ¿Dónde está esa gente? Vamos a ver. Yo creo que lo importante es que ahora mismo levantemos un proyecto de país. Y se levante y se construya un movimiento ciudadano en nuestro país. Sí, pero para que esos movimientos puedan tocar boe, hace falta ganar unas elecciones o aliarse con quien las ha ganado. Pero cuando el presidente del gobierno convoque las elecciones, Sumar tendrá que decidir. ¿Yo quiero presentarme a las elecciones? Bien, pues si usted quiere, se presenta. Es un debate que daremos, pero ahora mismo no estamos en eso. Estamos en algo que es mucho más complejo. Si es que hacer un partido es facilísimo. Yo he hecho varios. Lo fácil es hacer un partido, repartirse los sillones, eso es facilísimo, está escrito. Pero no va de esto. Va de levantar un proyecto de país, que además tiene también carácter internacional. Estoy trabajando y además, ya lo digo aquí, te lo cuento, tenemos una especie de maitines que una vez por semana hacemos un Sumar, digamos, que europeo. Estamos lanzando un movimiento progresista y verde, europeísta, a tope, con aliados y con personas y entidades, bueno, de este mundo en Europa. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, con los verdes despachamos todos los lunes con entidades europeas. Es decir, que Sumar no se queda aquí. Nos hemos empeñado en que los grupos de trabajo, habéis visto, ha hablado solo Francesca Abría, como una de las que coordina un grupo, pero vais a ver que no solo son las personas que coordinan los grupos, sino que dentro de cada grupo hay también personas de otros países, porque nos interesaba mucho la mistura. Es decir, que tengamos experiencias ajenas a nuestro país. Entonces, digamos que esto va, y digo esto porque lo estamos haciendo, despachando semanalmente, sobre todo en un contexto de guerra y de, bueno, cómo afrontar muchas de las realidades que tenemos. Ha dicho que Sumar no estará en las municipales y autonómicas, pero aún así, ¿usted se va a implicar en las municipales y autonómicas? Creo que no me voy a implicar. Es verdad, ya lo anticipo. Trabajaré con la candidatura de la alcaldesa de Barcelona y no sé si haré algo más. Pero en principio, Sumar, lo vengo diciendo, no se va a presentar ni a las autonómicas ni a las municipales. Es que no estamos en esto. Pero ¿es posible no implicarse, quedarse al margen de un ciclo o del inicio de un ciclo? Es tan posible como que otras formaciones políticas lo han hecho antes que nosotros. Es que yo no tengo un partido. Yo creo que esto le compete a los partidos. Los voy a respetar mucho. Pero no lo vamos a ver haciendo campaña por Unidas Podemos, por ejemplo. Yo no digo que en una candidatura concreta estoy señalando una. Y a todo esto, si las personas de esa candidatura desean que yo arrime el hombro o no, quiero decir que faltaría más. Pero yo creo que Sumar está en otra cosa. Y lo vengo diciendo con claridad. Por eso que la duda no está... Lo fácil es decir, pues ala, ya está, hago un partido, me presento a las elecciones, pero no va de esto. Por ejemplo, en la comunidad talenciana sabe usted que los de Podemos se le han cabreado muchísimo porque usted apoyó a Joan Baldoví, que es el candidato de Compromís. Y claro, es que Baldoví puede terminar compitiendo electoralmente con Podemos. Bueno, no he apoyado a Joan Baldoví, pero quiero decir algo. Usted dijo que quería que ganara. Quiero que ganen, y lo vuelvo a decir, quiero ser muy clara. Yo soy una mujer progresista y voy a trabajar desde donde sea para que el Partido Popular y la extrema derecha no gobierne mi país. Y esto lo deseo en todos los lugares del país. Con Joan Baldoví tengo una relación magnífica, como la tengo con Héctor y Lueca, como la tengo con Rosa, como la tengo... Esta comunidad, además, que la quiero y la conozco bien, tiene una magnífica relación con todos y con todas ellas. He estado hace una semana en la fiesta del diario, ya no me acuerdo cuándo fue, justamente en Valencia, y les dije a todos, hay que mantener el gobierno progresista. Soy clarísima, por tanto, quiero que ganen. Quiero que ganen. ¿Quién? Y quiero que ganen... Es que no me ha quedado claro quién es la presidenta. Quiero que mantengamos el gobierno progresista en la comunidad valenciana. Y aquí quiero también que ganemos en nuestro país. Quien se presente. Y no es ganar a la derecha, es ganar el país. Por eso sumar es tan importante. Porque no se trata de que le ganemos a la derecha. Si queremos ganar a la derecha, creo que ya partimos de un punto débil. Yo lo que quiero es que ganemos el país. Ganemos a las mayorías sociales. ¿Por qué? Mucho de lo que nos dice hoy la encuesta de la SER y del país, es que dice cosas muy interesantes. Y es que hay medidas que unen a todos los españoles y las españolas. Le pongo un ejemplo. Hay medidas que unen. La reforma laboral une a los españoles y las españolas. El aborto une a los españoles y a las españolas. Sin embargo, frente a esto, hay políticas que nos parten por la mitad como país. Bueno, yo creo que va de esto, de ganar el país, de dirigirnos a las mayorías, de desplegar políticas que sí, que sean útiles. Y por eso, cuando escucho a muchos dirigentes políticos, hay que ganar a la derecha. Vamos mal, porque no va de ganar a la derecha. Va de que tenemos que ganar el país. Y hay medidas, como estoy citando estas, como la reforma laboral, como la subida del salario mínimo, como el aborto. Que es que nos unen y nos hacen mejores y creo que más fuertes en un momento que es muy difícil. Ahí me van a encontrar siempre. Llevamos unas semanas, vicepresidenta, con mucha polémica en torno al fútbol femenino en España. Sabe que aquí tenemos a la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas. Pero también tenemos un grupo de 15 jugadores de élite que han dicho que mientras siga el actual seleccionador, Jorge Vilda, no se ven en condiciones de jugar con la absoluta. Y de hecho, no han sido convocadas para los próximos partidos. ¿Le preocupa la imagen del fútbol femenino en nuestro país? ¿Tiene una opinión concreta sobre lo que está pasando en la federación? Desde luego, mi respeto absoluto para estas mujeres, como harían cualquier sector de la sociedad. De esto va, ganar el país. Va de deporte, va de la justicia, va de impuestos. Y sin las mujeres, en fin, creo que es imposible ganar el país. Por tanto, mi solidaridad y el apoyo absoluto. Terminamos, vicepresidenta. Entonces mañana se reúne con el presidente. Mañana verán ustedes lo que pasa. Que será un desbloqueo de los presupuestos. Yo voy a trabajar para que así sea, pero a día de hoy no hay acuerdo a estas horas. Y me dejaré la piel, como siempre hago. Pero creo que nuestro país necesita cierta serenidad y calma. Y no llegar en tiempo de descuenta a ninguna parte. Yolanda.